hola cómo están periodo 6 comenzamos en mayo 18 y para la tempranera la fecha límite va a ser el 8 de junio y la tempranera va a ser la siguiente en anfitriona se las traemos por aquí así que acompáñenos y no se vayan de aquí la tempranera vamos a tener nuestra caterolita que aparece aquí esta es de 1.25 cuartos y se la van a estar llevando por tan sólo 19.95 en la compra de 350 dólares y también se van a poder estar llevando lo que viene siendo la batidora la licuadorcita portátil eso se la van a estar llevando en la tempranera por tan sólo 19.95 miren esta es la tempranera 350 se van a llevar el juego de las cucharas azules que como ustedes se pueden ver son seis piezas aquí les tengo yo como demostración solamente 3 pero en sí son seis necesitas y el cupón de 150 por el cual ustedes van a estar pagando 34.95 recuerden que con ese cupón ustedes se pueden llevar mercancía de princess house con el valor de 150 dólares sin olvidar que la compra de 150 de 350 se les dan 85 4 85 dólares de crédito también y se van a llevar en la compra de los 550 la cacerolita está de seis cuartos de vida sana aquí se las tenemos esta es nueva chicas es nueva en el catálogo así que solamente van a tener chance de llevársela en este periodo 6 y se van a poder llevar ambos especiales en el fray el original teníamos que era la cacerola de 15 de triple pero éstas no las acaban de quitar y nos pusieron la cacerola la tamanera de 15 cuartos que miren súper buena y al súper precio de 54 95 la que se la quiera llevar en la compra de los 550 mil 59 95 pero aquí ya está modificado el cambio que les digo y ya este así que tachen la muchacha si ustedes lo tienen así y clientes déjenme decirles que esta no va a estar disponible entonces va a estar la de 59 95 y en la compra de los 750 chicas hasta ahorita hasta el momento ya saben que el día domingo nos podemos llevar una sorpresa pero hasta el momento tenemos que va a ser el cupón de 350 dólares ustedes van a llevar 79 95 van a pagar 79 95 dólares y que van a llevar 350 dólares también en crédito para poder llevarse artículos de princess house ustedes tienen 350 más los 150 que teníamos anteriormente ya son 500 dólares más 195 que se les dan en la compra de 750 van a tener súper súper hagan de cuenta que casi van a salir como gasto 750 te vas a llevar por ahí de 750 dólares también y van a poder elegir también si ustedes quieren la de vida sana de 13 cuartos pueden llevarse las dos opciones así que no se pierdan periodo 6 porque está súper bueno y tiene muchísimos y buenos especiales chicas ahorita les muestro no se vayan no se vayan a ir porque está les voy a mostrar lo que son especiales para cliente hasta ahorita que nos han informado del periodo 6 y no olviden regalarme un like